Decenas de floridenses han sido evacuados en estas últimas horas, consecuencia del temporal y los más de 130 milímetros que han llovido en Florida. Donde más se nota la creciente, por ejemplo, es en la zona de la Curtiembre, en el Barrio San Cono, pero en la zona de la Curtiembre, por ejemplo, en General Flores, en el Arroyo Tomás González, muy cercano, hay una crecida importante. Muchos vecinos han sido evacuados y otros tienen el agua sobre sus puertas. Ustedes por ahora han zafado del tema de la evacuación. Sí, sí, por ahora sí, por suerte. Hemos tenido varios sustos ya, no es la primera vez. Pero la tienen en la puerta, el agua. Sí, estamos esperando los vagos, nomás que lleguen, ahora si agarramos alguno. ¿Entienden de que no va a seguir creciendo? Sí, pienso que un rato más, sí, pienso que un rato más va a crecer, pero no mucho más, no mucho más, esperemos que no. Hacía tiempo que no se veía una creciente de esta magnitud, ¿cuántos años viviendo acá? Yo llevo 20 años acá y hace más o menos 16 años, más o menos. 16 años se vivió una creciente muy grande. ¿Fueron evacuados ustedes? Sí, los auto evacuamos nosotros, sí, 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 porque fue impresionante eso. Ha cambiado mucho el sistema de las crecientes, ojo, digo, acá con el tema que hicieron en el Pozo de Lino, para mí hizo represa que había un hueco allí que era donde embolsaba el agua y ahí rebolsaba el agua para acá. Entonces, sí, eso lo ha ayudado un poco, me parece, un poco. Cambió el sistema de las crecientes, cambió pila eso. ¿Contra el agua? Sí. ¿Pero no ha llegado todavía? No, no ha llegado, no. ¿Espera que no llegue? Ah, espero que no llegue, no. ¿Mientras hace guardia acá afuera? Ah, hacemos guardia acá afuera. ¿Usted con quién vive? Y con mi esposa y mis hijos. ¿Cuántos hijos? Dos hijos y un nieto. ¿Cuándo vio que venía y venía el agua? Ah, no, nos quedamos acá afuera mirando, observando. ¿La primera vez que le pasa? No, no, ya, ya nos pasó ya. ¿También tuvo que autocuarse? Sí, evacuar, sí. ¿Hace muchos años? Sí, ya sí, del 97 también. Del 97. Pero esperemos que no está, no. Ah, no, que no, no, que no. No, no, que no.